Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas, ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Y dices que no me quieres Y ayer te miré llorando Mientras yo estaba pensando Pensando en otras mujeres Y dices que no me quieres Sin sentir que estás mintiendo Por causa de mis quereres Siempre vivirás sufriendo Yo te amo Sin embargo Con locura Y pienso solamente En nuestro amor Te adoro Ciegamente Con dulzura Y lloro En las noches Por los dos Y dices que no me quieres Y ayer Y ayer te miré llorando Mientras yo estaba pensando Pensando en otras mujeres Y digo Que no te quiero Sin saber Que estoy sufriendo Por tu cariño Por tu cariño Me muero Aunque te Siga mintiendo Mira Por tu cariño Por tu cariño Que me fatiga Que me fatiga Mira Yo te idolatro Aun cuando tu desprecio Me castiga Cuando la escarcha Pinte tu dolor Cuando ya estés cansada De sufrir Yo tengo un corazón Para quererte El nido El nido Donde tú Podrás vivir Blanco diván De tú Aguartarás Tu exquisito Abandono De mujer Yo te sabré Besar Yo te sabré Querer Y yo haré Palpitar Todo tu ser Blanco diván Blanco diván De tú Aguartarás Tu exquisito Abandono De mujer Yo te sabré Besar Yo te sabré Querer Y yo haré Palpitar Todo tu ser Me siento Me siento muy triste Pues sé Que te marchas Hacia una vida Que no es para ti Me da mucha pena Al ver Al ver Que tu cara Ya no se parece A la que conocí Que bien Que me acuerdo De tus grandes ojos De esa tu sonrisa Que me diste a mí De ella solo quedan Los tristes despojos Que la ingrata vida Dejo para ti Piensa que te marchas Yo no te detengo Pues sé que muy pronto Tendrás que volver Y cuando regreses Hallarás en mi alma Solo los recuerdos De un amor Que fue Piense que te marchas Yo no te detengo Pues sé que muy pronto Tendrás que volver Y cuando regreses Hallarás en mi alma Solo los recuerdos Y el amor Que fue No te detengo No te detengo No te detengo Confieso cariño Que tú eres mi cielo Y mi adoración Por eso cariño Te llevo en el alma Como una obsesión Las penas que existen Podrás convertirlas En dulce canción Confieso cariño Confieso cariño Que tú eres mi vida Y que eres el ángel Y que eres el ángel De mi salvación No te detengo No te detengo Confieso cariño que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso cariño te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen podrás convertirlas en dulce canción Confieso cariño que tú eres mi vida Y crece el ángel, y crece el ángel de mi salvación Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño No me tengas piedad, atención, ni temor Si me diste colpito, no te culpo ni riñeo Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturriando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta que no tiene final Vágaré siempre, siempre, partiré sin enojo Y mis labios inertes cantarán un madrigal Partiré canturriando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Al salir a tu ventana Cuando lejos de ti esté Cuando salga el sol mañana Vida mía, dime qué haré El dolor que nos devora Y el que nos mata los dos Es que al despuntar la aurora Te daré el último adiós No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un tormento igual al de perderte Si Dios mío, la tuya mi existencia ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un tormento igual al de perderte Si Dios unió, la tuya mi existencia ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna Aguántate ayer El día en que cruzaste Por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos brazos modernos Son mi normal 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 El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Y esos brazos morenos son mi tocado Para olvidarte a ti Que no supiste Comprender las ternuras de mi alma Es necesario recobrar la calma Que el corazón perdió cuando te fuiste Para olvidarte a ti Que aún me quieres A pesar de tu orgullo y tu sagravio Me embriagaré Sediento de placeré En la bacana copa de otros labios Me embriagaré Sediento de placeré En la bacana copa de otros labios Para olvidarte A ti Dos lágrimas Se rodaron De tus ojos Y tus lágrimas Las besaron Las besaron Con amor Y acercándose a los míos Ruborosos Con un beso Con un beso Olvidamos Olvidamos El dolor Que feliz Que feliz Momento aquel Cuanto unidos en un beso Sin acordarnos del tiempo que fue Nuestro amor Nuestro amor volvió a nacer Nuestro amor volvió a nacer Que feliz momento aquel Cuando amante entre mis brazos Hicimos de amor dos lazos Y dimos amanecer Que feliz momento aquel Cuando amante entre mis brazos Hicimos de amor dos lazos 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 Hicimos amanecer Música Adiós amor, ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tu Dios Música Adiós amor, ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tu Dios No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Y te he olvidado Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tu Dios Música 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 Música